Un pelea entre comensales de un reconocido restaurante de mariscos llamado Fissers en la zona de Arboleadas, Tlalnepantla en el Estado de México. Se ha vuelto viral en redes sociales. Y aunque los motivos aún se desconocen, algunos presentes creen que pudo ser por diferencias futboleras, situación que provocó que apenas hace unas horas clausuraran el lugar. Pero, lo que sí se sabe es que en el momento de los hechos causaron un gran alboroto, afectando a todos los demás clientes y causando la intervención de la policía local. En los videos, se aprecia como tres hombres atacan a otro, aventándole sillas e incluso, uno intentó golpearlo con un tubo, terminando con las prendas rotas, mientras que un par de mujeres se jalan el cabello hasta terminar en el piso. ¡Suscríbete!